Siempre he necesitado centralina para vivir Llego los nervios cuando tú no estás aquí No lo puedo evitar, me las tengo que tomar He cometido un error y he perdido el control Un, dos, tres, cuatro Centralina, centralina, centralina Me das la vida Centralina, centralina, centralina Me das la vida Yo me has antecedido un al día para tomar Mi pequeña dosis que me puede hacer volar Más de media vida, mi cabeza está perdida Y no la quiero dejar Centralina, centralina Centralina, centralina Me das la vida Centralina, centralina Centralina, centralina Me das la vida ¡Suscríbete al canal!